Un diario crítico vuelve a la feria de turismo más importante. Pero como estas cifras no nos dicen nada, nosotros vamos a hacer un viaje bien diferente. ¿Se acuerda de esta pista? Estamos en Alemania. ¿Qué tenéis pensado hacer de celebraciones? ¿Dónde? Tenemos el 200, el bicentenario de Richard Wagner, de su nacimiento, que nació en la ciudad de Leipzig. Y alrededor de esto estamos haciendo toda una serie de eventos. No solamente en Leipzig, sino también en otras ciudades que estaban muy unidas con Richard Wagner. Su vida, sus obras, lo que es Leipzig, por supuesto, la ciudad de Dresden, Bayreuth, Nuremberg, hasta Múnich. Y son eventos, se van a rehacer las óperas de él, como la proclamación, se centra un poco en sus obras. Y ahora vamos a hablar de unos famosos cuentistas. No, no, de esos no. De estos otros. Celebran 200 años de la publicación de Cuentos para la Infancia y el Hogar, de los hermanos Grimm. La obra que popularizó personajes tan de actualidad como Blancanieves, el flautista de Amelín, Pulgarcito o Caperucita Roja. En Alemania hay una ruta, toda una ruta, que se llama la ruta de las cuentas de hadas. Es una ruta turística que recorre medio país, que es cerca de Frankfurt, en el pueblo natal, y va hacia el norte. Vemos los sitios que eran como la fuente de inspiración de los hermanos, el castillo de la Bella Durmente. Podemos visitar Amelín, que es la ciudad del famoso flautista, y así hasta llegar a la costa norte de Alemania, a la ciudad ansiática de Bremen. Donde vemos ahí, terminamos con los músicos, ¿no? Tienen ahí su propio monumento. Y bueno, yo creo que es todo una propuesta para viajar en familia, para descubrir un poco cosas distintas, ¿no? Que las grandes ciudades, que también tienen su encanto, pero es una propuesta bien alternativa que tenemos este año. ¡Gracias!